Teresa González de Fanning, nación de Peña, región Ancash, el 12 de agosto de 1836. Fue hija de Jerónimo González, profesor y cirujano español, y de Josefa de Real y Salas. Nació en la hacienda San José de las Pampas, recibió una esmerada educación basada inicialmente en la lectura de los clásicos. Teresa González de Fanning, integró un grupo de notables peruanas del siglo XIX, considerada como la primera generación de mujeres ilustradas del país. Sus contemporáneas fueron Elvira García y García, La Astenia Larriba de Yona, Mercedes Cabello de Carbonera, Clorinda Mato de Turner, María Jesús Elaborado Rivera y Juana Manuela Goriti. Fue activada participante de las célebres veladas literarias en casa de esta última desde 1876 hasta 1877. Desde muy joven se orientó a la creación literaria, interesándose fundamentalmente por las costumbres sociales y la educación. Cuando aún no cumplía los 17 años, contrajo matrimonio el 11 de agosto de 1853, con el joven marino Juan Fanning García, miembro de una rica familia originaria de Lambayeque. En su matrimonio fue relativamente feliz. Tuvo dos hijos con nombres Jorge y Emma, y cuando pudo armonizar las labores domésticas con las intelectuales, pues continuó escribiendo artículos y narraciones que tuvieron esa expresión. Pero su desgracia empezó a raíz de una sublevación de los trabajadores de su hacienda, lo que motivó su huida a Lima en condiciones muy penosas que precipitaron la muerte de sus dos pequeños hijos. Durante la Guerra del Pacífico, su esposo, ya antes mencionado, organizó uno de los batallones destacados de la defensa de Lima, al frente del cual luchó heroicamente en la Batalla de Miraflores, en el que se llevó a cabo el 15 de enero de 1881, donde se sacrificó por la patria. Como muchas familias de Lima, obviamente la guerra la dejó sin casa y sin recursos. Para aliviar de algún modo la soledad de su viudez, y sobre todo para llevar a realizar sus concepciones pedagógicas, decidió fundar en marzo de 1881 un colegio solo para señoritas, en su casa y en la calle Falkritera del Diablo, hoy Portal de Belén, labor que realizó con el auxilio de sus hermanas Enriqueta y Elen. Este colegio era conocido como Liceo de Fanny. Se enseñaba matemática, gramática, grafía, economía doméstica, historia del Perú y religión, para la cual se seguían los libros escritos por ella misma. Simultáneamente a la labor educativa, Teresa González de Fanny continuó con el éxito de su carrera, gustando por abandonar el uso de sus nombres, o sea, nombres falsos, y firmando con su nombre sus publicaciones, como una manera de demostrar su liberación de género. Escribió varias novelas de cortes románticos, una colección de artículos suyos publicados en el diario El Comercio de Lima fue recopilada en un folleto titulado La Educación Femenina en 1898. Murió el 7 de abril de 1918 en Miraflores, región Lima, víctima de neumonía, a la avanzada edad de 82 años. Así como en toda su vida, hasta en sus últimos instantes demostró humildad y grandeza, pidiendo a sus familiares que su entierro fuesen privado. Sus restos están en el cementerio presbítero maestro. Con homenaje póstumo, Manuel Beltroy, escritor y funcionario del Ministerio de Educación del Perú, consiguió que se diera a una gran unidad escolar o institución educativa, el nombre de Teresa González de Fanny, que empezó a funcionar en 1952 en un local construido en terreno del actual distrito de Jesús María en Lima. Sus obras más resaltantes fueron Regina de 1886, obra de estilo depurado que mereció ser premiada con una medalla de plata en el concurso internacional promovido por el Ateneo de Lima el 15 de septiembre de 1886. Roque Moreno, 1904, novela histórica que se publicó por entregas en una revista de Derecho de Buenos Aires. Bueno, en general, el gran mérito de Teresa González de Fanny radica en su compromiso precursor con la educación nacional y muy específicamente con la educación de la mujer. Planteó que ser buena esposa y buena madre ya no era suficiente. Se debía avanzar hacia una educación que les ofreciera una formación laboral, rechazando de paso el desprecio social por el trabajo femenino y por consiguiente lograr una menor dependencia del marido. Teresa González de Fanny Teresa González de Fanny integró un grupo de notables peruanas Otra vez por esa casa Teresa González de Fanny ¿Está bien? Fanny o Fanny Otra vez, otra vez Fanny Fanny Sí, Fanny Murió el 7 de abril de 1918 en Miraflores Además, como un homenaje Postumó Manuel Ventrull Postumó Postumó Postumuy En general, el gran mérito de Teresa González ¿Te acuerdas que dije acá? Bueno, en general Ah, ya, bueno Idomita de 1904 novela corta Es Idomita Idomita Ah, Idomita Ya, pero voy a poner Junior 4 ¿Te quedaste sin Idomita? Indomita Este colegio era conocido como Liceo de Fanny Este colegio era conocido Este colegio era conocido como Fanny Este colegio ¿Te acuerdas que dije acá? 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 Gracias.